Es una información que ha generado gran conmoción aquí en el Poder Judicial, eso en la avenida Abancay, en el centro de Lima, precisamente por el hallazgo ya sin vida de quien fuera el exfiscal supremo de Ucayali, Luis Jara Ramírez. Precisamente mostrarte, ha sido aquí, en la parte del sótano de esta sede judicial, en el espacio de la carceleta, donde cerca de las 5 de la mañana a los custodios habrían encontrado sin vida a esta autoridad. Ahora, lo que ha trascendido Sigrid es que el arma con que el fiscal se habría quitado de la vida sería el arma de reglamento de un suboficial de la policía, pues el fiscal permanecía en el área de descanso de estos subalternos debido a que había aglomeración de internos y es por eso que él permanece en ese lugar. Ahora, mostrarte un poco el panorama aquí en las afueras de esta sede judicial, hemos visto mucho hermetismo de parte de los trabajadores, también empleados y autoridades que no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, el Ministerio Público sí lo ha hecho de manera oficial para indicar de que ya ha iniciado las investigaciones al respecto. También la división de homicidios de la policía ha estado por aquí para poder indagar en torno a este hecho que, como señalamos, es la primera vez que se registra aquí en este lugar, Sigrid. Sí, así es, Romy. Y qué importante, en todo caso, la investigación en la que se encuentra este macabro hallazgo. De alguna manera, se están estimando que habrían sido una decena, al menos, de personas involucradas en toda una red de cobro de cupos en donde habría estado este fiscal, pero ya me imagino que las causas también de su fallecimiento y todas las teorías que hay detrás de esto serán investigadas. Romy, en el lugar que te encuentras, vemos también que hay movimiento. Así es. Añadir a lo que tú señalabas, Sigrid, este fiscal, bueno, quien era fiscal Luis Jara Ramírez, él estaba con detención preliminar por 15 días al ser señalado como presunto cabecilla de una banda criminal denominada Los Patrones de Ucayali. ¿Qué pasaba con este fiscal? A él se le señala por cobrar cupos, cobrar dinero a cambio de favorecer algunos empleados y fiscales también para poder ocupar algunos cargos importantes aquí en este lugar. Es un poco el panorama que se tiene a estas horas de la tarde aquí en las afueras del Poder Judicial aquí en la avenida Bancay y Sigrid.